3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Cielos despejados, vamos ahora hacia el centro En la Ciudad de México, la temperatura máxima Para hoy llegará a 28 grados Veracruz con 33, en la península de Yucatán Nublados variables con máximas de hasta 37 grados Celsius para Mérida Y vean nada más el noreste del territorio nacional Cielos completamente despejados Y las temperaturas máximas Tenemos de fase lunar a luna llena, ocurrirá esto A las 15 horas con 20 minutos Hasta aquí con toda la información del pronóstico Del tiempo, así que prepárese ya Los a una semana sumamente calurosa Gracias A preparar Gracias